El asesor especial de la presidencia de Brasil para asuntos internacionales, Marco Aurelio García, dijo que la decisión de incorporar a Venezuela al mercado común del sur no se realizó bajo ninguna presión. Sobre el ingreso de Venezuela, el funcionario dijo que la decisión fue tomada por los tres presidentes, habiendo escuchado a sus cancillerías, y fue una decisión unánime que reflejó el consenso político. Por lo tanto, no corresponde la tesis de que nosotros habíamos ejercido algún tipo de presión sobre algún gobierno.